El día de hoy se entregaron los premios Slam organizados por Degrefg en el Palau de la Música Catalana de Barcelona. En la terna de Mejor Streamer del Año, además de Ibai quien fue el ganador se encontraban el Rubius, Auron Play y Juans Guarnizo. Ibai ganó el premio y otro de los invitados al evento, hablamos del argentino Marquitos Navaja subió a sus historias el momento en donde Degrefg le daba el premio a Ibai. Además Ibai ganó los trofeos de premio al fail del año. Premio a la canción del año, para Lucas por el cuarteto de Ibai y premio al evento del año, la velada de boxeo. Este evento además de los conocidos streamers europeos contó con Dr. Higo, El Momo, Marquitos Navaja y Sisi.